¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy malo ¿Sabes qué? No te olvidé Él te quiere de aquí ¡Esta foto! ¡Déjame! ¡Déjame! Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar En el video de hoy vamos a estar hablando Sobre cómo Nicki Minaj se ha convertido en la invitada Para estrenar la duodécima temporada de RuPaul's Drag Race Así que no se vayan, comenzamos inmediatamente Antes quiero recordarles por favor se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Activen también esa campana de notificaciones Para que nunca te pierdas contenido nuevo Regálame un like Comenta siempre Te contesto Comparte En fin Lo que siempre les digo También los invito a que pasen por mi tienda online www.anicalecler.com Donde van a encontrar de todo Si te interesa el drag Y también en esta tienda Es donde estaré lanzando oficial y exclusivamente Mi propia colección en un futuro muy cercano Sin más, entonces comenzamos con el video de hoy Ustedes saben que normalmente las campañas publicitarias Pues siempre se dan como a buchito Cierto, como que poquito a poco Entonces es para crear la expectativa, el furor, la euforia Y bueno, pues luego de que se supiera ya el casting oficial de la temporada número 12 de RuPaul's Drag Race Fuimos conociendo una a una a las chicas Ya vi todas las entrevistas Tú sabes, en los Meet the Queens Y podemos ver algo de ellas No sé por qué Siento que he conectado muchísimo con la hija de Kinchi y Trissi Mattel Me encanta Roken Sakura Me encantó Como se vio en la entrevista La personalidad que transmitió a la cámara O sea, todo de ella Cuando la vi sentada presentándose Oh, amé Cada segundo conecté muchísimo con ella La francesa Niki Doll Ni sabía que era de fucking Francia El acento ahí lo tiene bien debajo Eso me encantó Y la Jada Oh my God Esa niña yo siento que va a llegar lejos Porque se ve que es un fucking TP Si ustedes no saben qué es un TP Pues entonces pregúntenme en los comentarios Y les voy a dejar saber qué significa ser un TP Y bueno, pues entonces chicos En fin, ya luego también de ver los Meet the Queens y tal Luego pues se lanzó entonces este nuevo comercial Este nuevo promocional Donde RuPaul anunció que la mega estrella invitada Para el capítulo 1 de la nueva temporada De la temporada 12 Será nada más y nada menos Que Onika Marash Si no saben de quién estoy hablando Sí, por supuesto Este es el nombre Legal De la conocidísima Nuestra queridísima La fondilluísima Niki Minash O sea que Niki va a ser la que nos va a hacer el favor A la audiencia De regalarnos su presencia En este primer episodio Pero mi pregunta es ¿Realmente Niki Minash Es como que That big of a deal Para el estreno de la temporada? Como ustedes saben anteriormente En RuPaul's Jazz Race En el primer episodio Pues iba quien iba Y a la verga todo Pero hace un tiempo para acá Desde la temporada En que se llevó a Lady Gaga Se ha hecho como que Ya habitual Que siempre Para romper con el Botellazo de champán La temporada Pues llevar a una gente Que tenga un nombre En la industria Como juez invitado A el primer episodio Y como vuelvo y les repito Comenzó por Lady Gaga En la temporada número 9 En la 10 Tuvimos a My Queen My Fucking Idol Cristina Aguilera En la 11 Tuvimos a Miley Cyrus Y bueno pues Este año Finalmente Después de muchísimas especulaciones Ya es oficial Que será Nicki Minaj Ahora Yo sé que por Mucho tiempo La gente Estaban hablando muchísimo Si sería Nicki O Katy Perry O Britney Spears La gente tenía como que Varias opciones Que pudieran ser Porque obviamente Ya la gente se imaginaba Que si iba a haber Un nombre grande Envuelto en el lanzamiento De la temporada Y mucha gente decía Katy Va a ser Britney Muchos también pensaban Que era Nicki Y bueno pues Si miren Efectivamente Si fue Nicki Y Tengo que decir Que es una lástima Que nombres Muy grandes Se hayan perdido En temporadas Anteriores Y bueno pues Ya para cuando se hiciera De moda Traer un gran nombre A los estrenos De temporada Hay gente Que lamentablemente Pues bueno Ya no van a poder Ser esa gran sorpresa Porque ya han estado En la competencia Por poner El ejemplo Que me llega así Ahora mismo Ariana Grande Que ahora mismo Está en la cúspide De su carrera Es un nombre Super mundial Es alguien Que de verdad Está marcando La diferencia Pero lamentablemente Ya a Ariana La tuvimos En temporadas Anteriores Y ni siquiera Fue Como que En un gran Episodio Fue como que Fue por ir Y ahí estuvo Yo no sé Si ustedes sabrán Pero Nicki Minaj Estaba de hecho Retirada Ella después De toda esta controversia Y todas las cosas Por las que ha estado Pasando últimamente Y tanta guerra Con Cardi B Pues ella Se buscó Este novio Feísimo Y dijo Que se iba a jubilar A retirar Que se iba a desaparecer Y bueno Pues es verdad Que por un Casi un año Creo No supimos Nada de Onika Hasta que bueno Recientemente Como ustedes saben Tuvo entonces Este gran regreso A la escena musical En colaboración Para la canción Tusa Que es un éxito Super mundial Ahora también Está colaborando Con Meghan Trainor Que acaba de lanzar Una nueva producción Discográfica Y bueno Pues también Como para ayudar A este gran regreso Pues vamos a tenerlas Entonces en la plataforma De RuPaul's Drag Race Pero ahora Es de verdad Nicki Esa gran estrella Que todos los fans Sobre todo En la comunidad gay Estábamos esperando Honestamente No Nicki Minaj Es un personaje Es un nombre Que se ajusta Muy bien Para VH1 Que normalmente Es un canal Donde se hace Mucha televisión Para la comunidad Afroamericana Donde se hacen Muchos realities De hip hop Y de todos Estos géneros Que son Predominantemente Preferidos Por la comunidad Afroamericana O sea Es más como El estilo De hip hop Del underground Del ghetto So En eso Nicki Minaj Si encaja Super bien Pero yo siento Que para Drag Race Si es Una gran invitada Que hubiera sido Espectacular En cualquier Capítulo X Pero quizás No está Ahora mismo Pues con ese Nombre Lo suficientemente Grande Como para ser La jueza Que va a romper La temporada Con el primer Episodio Porque honestamente Nicki es Alguien que Si bien En la comunidad Drag se respeta Mucho Porque no hay Un club Al menos Acá en los Estados Unidos De América Donde no se Hagan números De Nicki Minaj Además Sus outfits Y sus pelucas Ella es Una drag queen Que más drag queen Que Nicki Minaj Pero realmente Tiene en estos Momentos Ese nombre No Porque como Ustedes saben Es cierto Que si lo ha Perdido Un poco Yo adoro A Nicki Me encanta Su música Soy super fan Pero no dejo De reconocer De que Nicki Minaj Es muy shady Y ha sido Bien maligna Durante su carrera Ella por muchos Años le hizo Muchísimo bullying Apartó Ultrajó Y rajó De otras Artistas De mujeres Que también Hacen el mismo Género que ella Como por ejemplo La legendaria Lil King Que lleva años Que abrió Pues todo Este camino Para las futuras Raperas Y Nicki Literalmente Casi que Se burlaba Públicamente De Lil Kim Lo que Nicki Jamás se imaginaría Es de que un día Ella iba a probar Una cucharra De su propia medicina Porque con la explosión De Cardi B Entonces La buleadora Se convirtió Se convirtió En la Bulida Ay Dios mío Creo que acabo De inventar Una palabra Maricón O sea La Ofens La Ofens La ofendedora Se convirtió Se convirtió En la Ofendida La maltratadora Se convirtió En la maltratada Tú sabes la idea Bueno lo cierto es Que cuando sale Cardi B Se vira la tortilla Y literal Todo por lo que Lil King tuvo que pasar Por culpa de Nicki Minaj Pues Nicki Minaj Lo empezó a vivir Por Cardi B Porque Nicki Reventó De envidia De angustia De ver que Cardi Estaba ganando Grammys Como ella no había ganado Estaba llegando Al número uno De la Billboard Como ella no había llegado Y todo eso Calentó a Nicki De tal manera Que las llevó A una guerra interminable Que terminó En la famosísima pelea Del lanzamiento Del tacón Que todos vimos Por internet Y en fin Así muchas cosas Que han ido sucediendo Que de verdad Le han bajado Tres rayitas A la Relevancia Que tenía En algún momento Nicki Minaj La Nicki Minaj De hoy No es la Nicki Minaj De 5 o 10 años atrás Ha perdido Mucho público Mucho apoyo Y mucho éxito Y en gran medida Se debe A su comportamiento No, 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 no 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 De todas maneras Esperemos que Sea alguien Digna de disfrutar Ojalá y nos las pasemos bien Ojalá y compenetre Conozca Comparta A fondo Con las queens ¿Qué pasará? ¿Cómo se comportará? ¿De qué forma Va a interactuar Con las competidoras Y con el resto De los jueces Y el mismísimo RuPaul? Pues para saber eso No nos podemos perder Por VH1 El 28 de febrero El estreno De la temporada Número 12 De RuPaul's Drag Race It's an Easter egg hunt Sorry Sits in a chair And tells someone It's Easter Happy 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 Easter time Is that right? Okay So you didn't say happy Easter What were you saying? I said it's Easter time again Oh okay It's Easter time I'm so sorry y'all Oh this is insanely embarrassing Muchas gracias por mirar este video Recuerden visitar mi tienda online Para todas las que hacen drag O quieren empezar a hacer drag Tienen que pasar Porque hay productos espectaculares Y ahí es donde estaré lanzando En un futuro muy cercano Mi colección exclusiva Muchas gracias Por todo el apoyo Por suscribirse Por ver mis videos Los amo con la vida Síganme en todas mis redes sociales Anícalecler donde quiera Y nos vemos muy pronto Chao